Tecate para el Norte Virtual Les pedimos vayan agregando sus preguntas en el chat Que estaremos leyendo en unos momentos más Adelante chicos Primero yo quisiera empezar a decir Que esto Suena como muy formal Y ya de por si Ricky y yo somos muy informales Así que prepárense por si acaso No, no, no Por si acaso de una vez Prepárense para las malas palabras De mi hermano, él es así Pero ámenlo de esa manera Que él es así Como no los estoy viendo Siento que es como que estamos Esto es como un monólogo Estamos nosotros aquí Y no sé si la gente de otro lado se está riendo Si está seria Si hay alguien del otro lado Pero por lo menos Brenda aquí nos está queriendo Y sonríe Pero nada, para nosotros es Un honor tan grande Formar parte de Tecate para el Norte En este caso La edición virtual Que me emociona Me emociona mucho Porque Es un festival tan grande Y tan emblemático Y pensar No solamente que somos parte Sino de la manera en la que somos parte Me emociona mucho Estamos súper contentos De poder formar parte Es algo que de una vez le voy a decir La producción es de las cosas más grandes Que he visto yo en mi vida Es de las cosas más impresionantes Yo me sentía De las cuales hemos sido De las cuales hemos sido parte Se los juro Van a haber cosas Impresionantes Parece Avatar Parece Es muy cool Se los prometo que les va a gustar Va, perfecto Pues empezamos con la sesión De preguntas y respuestas Si están de acuerdo Sí, 250 preguntas ¿No? Las que tengan que ser 250 preguntas De acuerdo Bueno, empezamos ¿Cómo fue el proceso de grabación Para el concierto Ahora en esta pandemia Y las diferencias A otros conciertos que han tenido? Un poco Continuando con lo que les decía Es que Hemos hecho varios Shows virtuales Pero nada se parece a esto Esto Es casi como que hacerlo En palabras mayores Es de las cosas Como te decía Más grandes que he vivido Y que he experimentado Y que La verdad es que Ricky y yo Nos sentíamos Como dice Ricky en serio Como Spiderman Porque lo hicimos en un lugar En un estudio Inmenso Impresionante Todo Y aparte todo el equipo Súper profesional Excelente Pudimos ver varias De las imágenes De cómo se va a estar viendo Todo Y no sé si te puede enseñar Pero yo tengo aquí imágenes De hecho Tomé Tomé estas fotos Y todo Porque el lugar Donde hicimos el show Era un lugar inmenso Y todo era verde Todo era verde Y van a ver el mundo En el que se convierte Todo Que ya nos hemos tenido La oportunidad de ver Y es espectacular Perfecto Muchísimas gracias ¿Qué representa el festival Tecate para el norte Para Mau y Ricky? Bueno Yo te podría decir Que posiblemente En nuestra carrera Hablando de festivales Es de los más importantes Que hemos tenido La oportunidad de participar Sabemos lo que significa Este festival Y lo que nos hemos soñado Poder estar aquí cantando Y ver que Que está sucediendo Es un sueño hecho realidad Sin duda Estar aparte al lado De grandes artistas Que admiramos Y que queremos tanto Muchos de ellos Compañeros y amigos Es muy bonito Y poder formar parte Finalmente Y que Mau y Ricky Lleguen con Con toda la banda Con toda la fuerza Me emociona Muchísimas gracias El día del show Se van a conectar A la transmisión Y si es así Verán su show ¿A quién vas Van a estar viendo Durante la transmisión Del Tecate para el norte? Bueno A todo el mundo Obvio Pero ahí Específicamente Hay un par Que queremos ver El de Camilo Por supuesto Somos muy fans de Cami Y aparte Familia nuestra Entonces sería como Yo creo que lo vamos a Posiblemente Hasta estar viendo Juntos Entonces va a ser Va a ser Bueno No sé si en el mismo lugar Porque él está En un lado Tienes toda la razón Tienes razón Pensé que estábamos juntos Yatra Me emociona The Hikes Me emociona Guayna O sea Me emocionan todos Y de nuevo Como decía Ricky Es un festival Que tiene tanta trayectoria Tanta historia Que para nosotros Es una bendición Formar parte Y de esta manera Rodeados de gente Tan cool Perfecto Muchísimas gracias ¿Cómo ha reaccionado Su público A su regreso Al colegio En el video De Fresh? Ha sido Ha sido Espectacular Esa canción Es de nuestras Favoritas del álbum Refresh Y este es uno De los videos Más ambiciosos Que hemos hecho En nuestra carrera Y la verdad Saber que ella está Fuera Nos emociona Era importante Para nosotros Que nuestros fans Pudieran ver Este video Y este lado Nuestro Esta es una canción Que capaz Es de los mensajes Más importantes Que hemos dado En una canción Que habla Un poquito Del bullying Y de eso Que hemos Sentido nosotros A lo largo De cuando Nos criamos En high school Y en bachillerato Que los compañeros Buscan cualquier excusa Como para molestarte En este caso Es uno Agarrar esta canción Como himno Para decir Fresh Yo soy como soy Y acéptame tal Y como soy Y tal Pues Fresh Esas diferencias Exactamente Son lo que lo hacen Fresh A uno Claro Esas son nuestras Fortalezas Y yo creo Que uno se da cuenta De eso A lo largo Que uno va creciendo Y es casi Como ese recordatorio A personas Que capaz Estaban donde Estábamos Nosotros hace 10 años O más Preguntándonos Esas mismas preguntas Y pasando por lo mismo Pues que esta canción Sirva de escudo Sería una bendición Muy bonita Para nosotros Muchas gracias Preguntan Cómo se sintió Mau y Ricky Estar grabando Sin público Raro Es raro La verdad Es muy extraño Nosotros somos Nos consideramos Que nuestra fortaleza Como banda Es precisamente El show en vivo Y tiene mucho Que ver Con la gente Que nos ve Nos referimos A que es de Nuestra fortaleza Más grande Porque literal Nuestra fortaleza Más grande Es la gente Que nos ve Más allá De nosotros Mismos Entonces Eso De nosotros Estar haciendo Un show En vivo Es un poco Se necesita Un poco De imaginación Y de creatividad Interna De visión ¿Sabes? Como de saber Que va a haber Mucha gente En el momento Que salga Que la gente Va a estar Viéndolo Pero Que uno Tiene que Tratar De conectar Hacia el futuro Con toda esa gente Que va a estar Viéndolo Entonces Es raro Pero igual Nos tratamos De meter en la cabeza La importancia De conectar Con la gente Que nos sigue Que para ellos Son Que hacemos Todo Las cámaras Son los ojos De la gente En este caso Y uno está mirando La cámara De la misma manera Que estarías mirando El público Mirando los ojos Buscando caras De acuerdo Muchísimas gracias ¿Qué le dio La confianza De aceptar La invitación A este proyecto De Tecate Para el Norte Virtual A Maui Ricky La confianza Pues Mira Nosotros creemos Mucho en nosotros Creemos mucho En lo que tenemos Para ofrecer Nosotros Como banda Como show En vivo El año pasado Bueno El antepasado Hicimos Hicimos Más de 100 Conciertos Y ya son Muchos Son muchos Muchas tarimas Y Y ya nos da La confianza De saber Que Que si Si el público Que tanto amamos Está ahí Para nosotros Y que va a estar Viéndonos Eso es lo más importante Eso es lo que nos da La seguridad A nosotros Para pararnos En el escenario Y Y darlo todo Saber que nuestra gente Va a estar viendo Del otro lado Muchísimas gracias Preguntan si les gustaría Estar en el Tecate Para el Norte Presencial El próximo mes de noviembre Si la pandemia lo permite Claro Dios Es más Es que sería Insólito Si no estoy ahí Si no me invitan Me voy a ofender Eso sí Me voy a ofender Estoy loco Porque Para poder Vivirlo presencialmente Estoy loco Por Por poder ver las caras Poder formar parte De este festival No solo En el formato virtual Sino en presencial también Y poder Decirle A mis hijos En el futuro Yo formar parte Del primer Festival Virtual Y dirán ellos Pero había personas Y diré yo En ese no Había personas conectadas Pero en el que hicimos En noviembre después Sí Muchísimas gracias Preguntan también Que teniendo Una herencia musical Romántica Como la que tienen ustedes ¿Por qué elegir El género urbano Para sus canciones? Mira Yo creo que la gente Tiene un poquito De De opinión equivocada Sobre lo que es El género urbano Lo que pasa O lo que no puede ser O lo que no puede ser Exacto Claro Yo creo que Generalizan Y piensan Que como Hay otras canciones Que hablan de cosas Un poco fuertes Que todas las canciones Son así Solamente porque Tienen un ritmo Que hace bailar La gente Acordémonos primero que todo Que hay música para todo Y hay música para Obviamente los corazones Para las mentes Para las caderas Hay ritmos Que están hechos Y diseñados Para las caderas Pero Ricky y yo Somos Promotores De este género Porque Este género Tiene Demasiada variedad Y nosotros En nuestras canciones Hablamos De todo tipo de cosas Porque nos gusta Hablar de cada una De las áreas De la vida de la gente Pero Hablamos más que todo Del amor Todas nuestras canciones Aunque se bailan Todas tienen Algún tipo De mensaje De amor Dentro de ellas Y también Aparte de eso Tenemos muchas canciones Que son románticas En formato balada También Entonces Escogemos hacer música De todo tipo No tenemos preferencia El urbano Lo que pasa es que Hoy en día Es de las cosas Que más escuchamos Entonces Es genuinamente Lo que termina saliendo De parte de nosotros Muchísimas gracias Ahora que son coaches De nuevos talentos infantiles ¿Cuáles son las emociones Que sienten ustedes Al ser padrinos De nuevas generaciones Y qué esperan De ellos En un futuro? Te digo La experiencia De la Vos Kids Para nosotros De verdad Yo siento Que nos ha cambiado La vida En muchos aspectos O sea Primero que nada Nos ha conectado Con México De una manera Hermosa Donde hemos tenido El placer De poder formar Parte de las salas De sus casas Donde la gente Nos ha dado la oportunidad Y nos ha abierto Esa ventana Para poder entrar Y ser parte De la familia Empezando por ahí Y dos México ha sido Un país Exportador de talentos Desde que yo tengo Uso de razón Y muchísimo antes De eso también Y poder formar parte De sembrarle Una semillita De algo En el corazón De estos niños Que son las futuras Promesas De la música mexicana Y de las nuevas Exportaciones Musicales De parte de México Es hermoso Es como formar Parte de la historia Futura de la música O sea Es como Es casi como Como asegurar Un puesto De aquí a 20 años Cuando estén Estos niños Triunfando por ahí Van a decir Esos viejos Mau y Ricky Sí Ellos me ayudaron Así mismo Entonces van Al De aquí a 20 años Estoy asegurando Que cuando yo ya sea Un tipo Un poquito más grande Ya me digan Los que están Cool ahorita En ese momento De aquí a 20 años Nos digan Oye Ustedes quieren venir A cantar una canción Con nosotros Ya que nos ayudaron Hace 20 años Y así poder Mantenernos vigentes Y déjame decirte algo Ya lo teníamos claro Ya sabíamos Pero aún más Nos dimos cuenta Del talento Tan impresionante Que hay en México Es una locura Y es de nacimiento La cosa Sí Es como que No sé si está En la tierra En el agua En la cultura rica Sí E inmensa De México Eso es imposible Que no Que no se te quede O sea impregnado En los huesos En la sangre Y se nota En estos niños Que muchos tienen De 5 a 13 años Y cantan mejor Que nosotros Perfecto Muchas gracias Preguntan también Bueno Se encuentran Estrenando Su nuevo sencillo Fresh ¿Podríamos escuchar Ese sencillo En el Tecate Para el Norte Virtual? Upa Lo hicimos Por recuerdo Lo grabamos No No lo grabamos Creo que no va a estar Pero es que ¿Sabes por qué? Yo te voy a explicar El por qué Y es muy en serio Por la pregunta Que hiciste Hace 3 o 4 preguntas Queremos asegurarnos Que nos inviten Al presencial Si poníamos Toda la carne En el asador O sea en el virtual Entonces ya después Decían No pero ¿Y para qué Los vamos a invitar Si ya los vimos En el ¿Sabes? Entonces No queremos poner Toda la carne En el asador Espérense a noviembre A ver si nos invitan Ahora con la excusa De que no hicimos Fresh Ahí sí Vamos a cantar De aquí Al noviembre Van a salir Como 4, 5, 6 Canciones más Pero más Entonces Ya Sí Muchas ¿Sabes? Eso es como para darnos Para asegurar Nuestro puesto en noviembre Ey Cuidado Muchas gracias ¿Qué fue lo que más disfrutaron De su experiencia En Tecate Para el Norte Virtual Y cómo lo vivieron? Varias cosas Número uno Obviamente La experiencia De la producción Nosotros siendo fans De la música Y fans de los shows Eso fue algo Que amamos mucho Que fue poder Vivir algo Yo me acuerdo Cuando a mí De repente Me tocaba Ir a ver El backstage De algún artista Que me gustaba Me acuerdo Que yo me convertía Casi como en un niñito Chiquito Y me Me hacía como Nerdo De todas las cositas Que O sea Llevaban a la producción Me pasó lo mismo Con esto Era tan grande Y tan espectacular Que eso era algo Que a mí me motivaba Mucho Y que me emocionó mucho Pero aparte Que sea en Monterrey Que sea en Monterrey Donde lo grabamos Y que lo grabamos Como en familia Porque ahí estaba Cami También Y pudimos pasar tiempo Con él Que hacía rato Y que no nos veíamos Y pudimos pasar No solo el show juntos Sino también Después del show Fuimos a comer Y la pasamos muy rico Muchas gracias Preguntan ¿Qué marca O mensaje Busca dejar Mau y Ricky Con su disco Refresh Dentro de la escena Musical urbana? Mira Un par Te diría que El poder crear Sin miedo Empezando por ahí Yo siento que la pandemia Nos dio la excusa Perfecta A nosotros O la patadita Que necesitábamos Para poder hacer un disco Que no siguiera ningún tipo De estereotipos Ni líneas Ni nada Ese es el mensaje Número uno Que Que lo que sea Que hagas Hazlo sin miedo Si te da miedo Hazlo igual ¿Sabes? Y por otro lado También El 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 hecho de que Tu identidad Y la identidad De Mau y Ricky En este caso En este disco Se ve clarita ¿No? Hicimos lo que queríamos hacer Y que uno no tiene que pedir Permiso a la gente Por querer ser uno mismo ¿Sabes? Entonces Espero que este disco Inspira a la gente A ser quienes son reales Realmente Que les dé permiso De poder Perseguir su identidad Y que se dé cuenta Que a pesar que Si alguien le dijo Que el ser diferente Es malo Que se dé cuenta Que el ser diferente Y ser uno mismo Es la fuerza Y el tesoro más grande Que uno tiene Perfecto Perfecto Muchísimas gracias Musicalmente hablando Sobre todo En el tema De los ritmos ¿Cuál es el mayor reto Que enfrentaron En la grabación De su más reciente álbum? Mira O de jalón Los meses que lo estuvimos haciendo Nos empezamos a dedicarnos ¿Qué años hubiese sido distinta Entonces eso Por eso nos tardamos Un poquito más En conseguirla Pero gracias a Dios Ya lo conseguimos Y mucha gente A veces compara Y dice Bueno su papá Como ahorita que preguntaste Su papá Que hace tal cosa Y ustedes Hacen lo otro Bueno Somos personas Y seres humanos distintos Entonces mi manera de ser Es distinta a la manera De ser de mi padre Entonces Eso yo creo Que al momento Que descubrimos eso Se nos empezaron A abrir las puertas A partir de mi mala Y de esa canción Que sin duda alguna Nos cambió todo Muchísimas gracias Preguntan también Los medios de comunicación ¿Con quién les gustaría O con quién sueñan Hacer una colaboración musical Fuera de las que ya han hecho? Bueno Te voy a decir algo Dentro de este festival Hay varios Con los que ya hemos trabajado Y varios con los que Vamos a trabajar También O que ya trabajamos Y no han salido De hecho Justo después Un par de días Después del festival Sale una canción Con uno de los artistas Que te mencionamos Exactamente Es verdad Y me emociona muchísimo Esa también la podríamos Cantar en el presencial Si no Invitan Eso lo digo Ahí lo dejo Ahí lo dejo No Pero Tenemos muchos artistas Que admiramos Y que nos encantaría Poder trabajar con ellos Yo Aparte Especialmente mexicanos Nosotros fanáticos De muchos artistas mexicanos Y Mexicanos Y que Soñaríamos con Poder trabajar con ellos Como por ejemplo Rake Rake Como por ejemplo Bueno Camila Nos encantaría Belinda Belinda La Josa La Josa Que estamos ahorita Trabajando En la voz juntos Y todavía no hemos Hecho música Nodal Nodal Los Recoditos Me gustaría mucho Me gustaría por ejemplo También Trabajar con Ay Dios mío Con Natanael Sí Cano Me gustaría Hay mucho Bueno Voy a Me puedo quedar aquí A vivir Pero Pero muchos Muchísimas gracias Preguntan ¿Cómo ha sido Este proyecto musical Para ustedes Y la experiencia Con Matisse Perdón Era eso Era con Matisse Perdón No te preocupes Perfecto Va Repito la pregunta Entonces Perdón No te preocupes ¿Cómo ha sido Trabajar este proyecto Musical para ustedes Y la experiencia De trabajar todos los días Con su hermano? Es lindo Es lindo Es muy bonito Poder trabajar con mi hermano Es lo máximo Pero aparte No solamente Tengo la oportunidad De trabajar con mi hermano Tengo la oportunidad Tengo la oportunidad De trabajar con varios hermanos Porque Nuestro productor John También es nuestro hermano Nuestro O sea Todo nuestro equipo La verdad es que Se ha convertido ya Como en familia Entonces Tener la oportunidad De trabajar con gente Que uno ama Y perseguir un mismo sueño Que Nosotros jamás soñamos Yo jamás pensé En ser exitoso solo O sea Yo jamás me imaginé Qué sé yo Ser súper exitoso yo Y comprarle cosas chéveres A mis hermanos O comprarle cosas chéveres A mamá O a mis amigos Y bueno No Mi sueño siempre fue Que todos lleguemos A ese A ese nivel de éxito juntos O sea El sueño siempre fue Que Nuestro productor John Ser productor más exitoso Que Que nuestra publicista Ser la publicista más exitosa Que nuestro Que nuestro hermano Camilo Sea el más exitoso O sea Eso siempre para nosotros Fue extremadamente importante Entonces Estamos constantemente Empujándonos a ser mejores A mejorarnos A superarnos A nosotros mismos Y eso es muy bonito E importante ¿No? Porque estamos siempre Persiguiendo la excelencia Y persiguiendo la excelencia Con gente que uno ama Es mucho más bonito Y te voy a decir algo La verdad Mi trabajo Con mi hermano Se hace aún más divertido Porque estamos juntos O sea Yo admiro demasiado A la gente que hace esto Solo Porque Es una carrera Extremadamente solitaria Pero aparte Con muchos altos Y muchos bajos Y en esos momentos De esos bajones Es que uno necesita A alguien al lado Que uno Que uno lo entienda Y yo tengo a Ricky Que cuando yo tengo ganas De llorar Él llora conmigo Perfecto Y lloró bastante Muchas gracias Bueno Una última pregunta Nos gustaría Que volvieran a invitar A los medios de comunicación Donde pueden conseguir Sus accesos Recordarles la fecha Del evento Cualquier información adicional 17 de abril Tecate De abril Tecatepalnorte.com Ahí Pueden conseguir los accesos Sí Es el 17 de abril Ahí vamos a estar todos La producción es una locura Sí Los invito a que O sea Lo vean en un buen equipo de sonido O con audífonos O con algo Porque la calidad de sonido La calidad visual Sí Todo es increíble Es una experiencia Les recomiendo Aquí Una recomendación Que si están viendo por aquí Hay gente que No quiere que lo diga Por la bebida Tecate Tecate Sabes Tú sabes Uno Eso Eso ayuda Y vean La notica La notica Importante La notica Vean Va a estar Mucha gente Pero The Heights Guayna Yatra Camilo Maui Riki Énfasis En Maui Riki Por favor Recuérdame tú ¿Quién más va a estar? Va a estar Intocable Me dijiste Intocable Vamos a tener a Leon Leiden Vamos a tener a Martín Garricks Martín Garricks Leon Leiden Molotov Molotov Mucha gente muy cool Así que no se lo pueden perder Recuerden 17abril Tecatepalenorte.com Los queremos Gracias familia Por conectarse Y por estar aquí Con nosotros Perfecto Pues muchísimas gracias A la gente De Maui Riki Y a todos los medios De comunicación Que se tomaron el tiempo De conectarse A nuestra roda de prensa Y como ya lo mencionaron Los chicos de Maui Riki Nos vemos el próximo 17 de abril En Tecatepalenorte.com En nuestra versión Virtual del festival Muchísimas gracias A todos Chau